¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva hora santa. Hoy día domingo, día del Señor, día solemne, día de fiesta, día de la resurrección de Jesús. Hoy, pues bueno, como veis tenemos el color verde, que el nombre que tiene, pues todas las fiestas, todas las celebraciones que van con el color verde, pues es el tiempo ordinario. Aunque de ordinario seguir a Jesús no tiene nada. Cuando seguimos a Jesús, no digo que todo sea una montaña rusa, pero no tiene por qué ser algo ordinario, algo pesado, algo aburrido, algo tedioso. Somos nosotros que lo convertimos en esto, en algo tedioso. Pues muchas veces buscamos las seguridades, muchas veces pues bueno, la vida va poco a poco y nos sentimos más confortables con una vida lenta, pausada, donde controlas todo, donde vas haciendo poco a poco. Pero bueno, el Señor Jesús a veces tiene sorpresas, ¿no? Y esto, y esto nos enteramos de golpe. Señor, ¿cómo es que pasa esta cosa? Señor, ¿cómo es que...? Pues bueno, aquí está. Hoy estamos celebrando esta fiesta del domingo, esta fiesta en la que hemos celebrado, bueno, son las diez de la noche ya, ¿no? Pues hemos celebrado esta fiesta y Jesús nos ha dicho, también queréis iros, también queréis marcharos, también me queréis dejar. A Jesús le duele el corazón de vez en cuando, ¿no? Viendo a la gente, viendo a las personas y también girándose hacia los apóstoles y contemplando con cierto riesgo, ¿no? La vida, la fe de ellos, la integridad de ellos y... Bueno, esto es humano sentir todo esto. Jesús toda su vida afectiva de emociones, de sentimientos, la pone en manos de Dios. De forma que cuando Jesús dice, ¿también queréis dejarme? Pues no se trata de empezar una batalla, sino de poner en claro aquello que hay en el corazón. Que Jesús hoy nos ayude a poner en claro lo que tenemos, lo que llevamos en nuestro propio corazón. Pues bueno, adelante, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adorale, tú solo adorale, tú solo adorale. Bendito Jesús, bendito Señor, yo te doy gracias por tu palabra, yo te doy gracias por tu cuerpo entregado en la Eucaristía, yo te doy gracias. Te doy gracias por todo, pero no quiero que este decir, te doy gracias por todo, signifique que no tengo ni idea de que darte gracias. Tantas veces, cuando somos generalistas, cuando hablamos en general, cuando, ¿no? Pues, en realidad, pues solamente hablamos para quedar bien. Y yo no necesito, y yo no quiero tampoco quedar bien contigo, Jesús, dicho de esta manera. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, por eso mismo te digo gracias por todo y, en concreto, cada una de estas cosas. Tu palabra, la Eucaristía, tu salvación, tu amor inmenso, tu misericordia que noto en los sacramentos, especialmente en el perdón, en la confesión. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado y glorificado seas. Amén. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios Y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios Tú solo adorale, tú solo adorale, tú solo adorale Bendito Jesús, bendito Señor Hoy tú manifiestas pues esta pregunta Que si yo la dijera, me dolería en el alma no tenerla que decir Llegar a este punto como quien dice Tú también quieres dejarme Tanto si se trata de una amistad, como si se trata de mi novia Como si se trata de qué, de alguien en quien confías Señor Jesús, tu corazón está vivo Y tu corazón a nivel sentimental pues recibe tanta información Tantas cosas, tantos elementos Y debes lidiar también con todos ellos Tú Jesús ves y te das cuenta de todo Tú Jesús observas a tu alrededor Y captas perfectamente Cuál es la situación que te rodea Y también la situación de los que te rodean Bendito Jesús, bendito Señor Alabado, glorificado seas Ahora y siempre Tú en este momento Jesús dices ¿Queréis dejarme? Ves en ellos Jesús dudas Pues los que han dudado de ti De forma externa Los que no han querido aceptar Tus enseñanzas, tu doctrina Pues lo han hecho con argumentos humanos No te comprendemos No te comprendemos Y como no te comprendemos Nos vamos ya de seguida Enseguida Qué triste Qué triste que se pierdan tanto Por un momento de incomprensión Bendito Jesús, bendito Señor Alabado seas Tú que oí a los apóstoles Y a mí también me lo dices ¿Tú quieres dejarme? ¿Es lo que acabarás haciendo conmigo? Porque hay cosas que sé Que no comprendes de mí Tú también vas a marcharte Va a durar poco nuestro amor Nuestra relación Nuestro vínculo Suerte que San Pedro sale Al ataque, ¿no? Sale para salvar Pues esta situación Y dice aquello que es verdad Solo tú tienes palabras de vida eterna Jesús, que de mi boca Nazca También esta frase Esta afirmación Este deseo Solo tú tienes palabras de vida eterna Bendito Jesús Bendito Señor Alabado, glorificado seas Amén, Jesús Fuerza, honor, poder, bendición Alabanza a ti Que eres bueno Y que pasar de que A veces yo no te comprenda, Jesús Tú siempre serás fiel Tú siempre querrás mi bien Gracias Jesús Gracias Señor Pange lingua gloriosi Corporis misterium Sanguinis que preciosi Que minundi preciosum Fructus ventris generosi Brexe fudigensium Novis natus Novis datus Et gintatta virgine Et in mundo conversatus Sparso per visem mine Sui moras incolatus Miro clausit ordine Amén 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 Te amo, rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha a mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Te amo, rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha a mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Te amo, rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha a mi rey, que sea un dulce sonar para ti. Regocíjate y escucha a mi rey. Precisamente cuando tú, Jesús, dices a todos el secreto de la fe, expones, entregas a todos el secreto de la fe, que es tenerte a ti, vivir unido a ti, en ese momento todos titubean. Regocíjate y escucha a ti. Regocíjate y escucha a ti. A ti no te sorprende, no te asusta, pues conoces lo que hay en cada corazón. Y ya sabías hasta dónde llegaría esta fidelidad a ti, este convencimiento de ti que tú eres el Salvador. De forma que por dentro a ti no te puede sorprender, aunque por fuera es una triste escena, ¿verdad? Después de haber compartido tanto, después de haber vivido tanto, se descuelvan, ¿no? Se apartan de ti todo este número, este grupo de gente. Y tú sigues, tú sigues tu camino y así debe ser. Pues no has venido a satisfacer a todos, no has venido a caerle bien a todo el mundo, no has venido a nada de eso. Has venido a dar la vida y a darla en esta forma, de esta manera. Por eso Jesús, por eso Señor, yo te alabo, yo te bendigo. Yo te doy gracias. Yo si hubiera estado allí, posiblemente hubiera sido de los que se iban. Y diría, uff, qué extraño, qué raro. No lo entiendo. Esta lección no la puedo aprender y por eso no puedo seguir en esta escuela, como quien dice. Cuántas veces en la vida, pero hay lecciones que no he aprendido y sigo adelante y me refiero a la fe. Cuántas veces repito los mismos pecados en mi vida y no por eso dejo de venir a misa, de confesarme, de rezar, de confiar en ti, de creer en ti. Mi vida, Jesús, es un todo. Y a veces, únicamente debe gobernar este todo, esta toda vida mía, el deseo de estar contigo. Aunque haya partes de mí que no encajan, partes de mí que no funcionan, partes de mí que no están bien, partes de mí. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Tú no me echas, tú no me expulsas, tú no me dices, eres el peor alumno, dicho así, ¿no?, que he tenido. Gracias, Jesús, gracias, Señor, bendito y alabado seas. Por eso ahora yo, que me quedo con el amor, te digo y te canto. Te amo, Rey, y levanto mi voz, para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha a mi Rey, que sea un dulce sonar para ti. Regocíjate y escucha a mi Rey. Regocíjate y escucha. Regocíjate y escucha. Regocíjate y escucha a mi Rey. 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 Gracias. 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 Me da la impresión por este título que será un título que nos va a aconsejar muy bien. El recogimiento alma de la vida de oración. Y dice así. La virtud característica y dominante de un adorador debe ser la de recogimiento, por la que, bajo la mirada de Dios y movido de la gracia, domina y dirige sus sentidos y su alma. El alma recogida se asemeja al piloto, que con un pequeño timón dirige como quiere todo un gran buque. Se asemeja al espejo de una agua tranquila y pura, donde Dios se ve con delicias, o también al espejo de plata, donde Dios se fotografía en alguna manera con el resplandor de su gloria, que también refleja un alma recogida a sus pies. Cuán venturosa es esta alma amada. No pierde ni una palabra de Dios, ni un aliento de su voz, ni una mirada de sus ojos. Trabajad, por tanto, para adquirir este precioso estado, sin el que vuestros trabajos y virtudes serán como un árbol sin raíces o como una tierra sin agua. Cada estado de vida tiene su medida y sus condiciones de felicidad. Uno la encuentra en la penitencia, otro en el silencio, otro en el celo. En lo que atañe a los adoradores, sólo pueden sentirse felices en el santo recogimiento de Dios. Del mismo modo que el niño no se siente dichoso más que en el regazo de su madre, y el escogido sólo lo es en la gloria. ¿Cómo adquirir y conservar el santo recogimiento? Comenzad por cerrar las puertas y las ventanas de vuestra alma. Recogerse no es sino reconcentrarse de fuera adentro en Dios. Hacer acto de recogimiento es ponerse por entero a la disposición de Dios. Tener el espíritu de recogimiento es vivir recogido con gusto. No sólo es necesario para el recogimiento vivir de la gracia, sino que también requiere un centro divino. El hombre no ha nacido para quedarse en el bien que hace, lo cual sería rendir un culto de idolatría a sus obras. Tampoco deben ser las virtudes el fin principal, pues sólo son un camino que se sigue, pero no para quedarse en él. Ni el mismo amor puede ser centro, a no ser en cuanto une con el objeto amado. De lo contrario, languidece y sufre, como la esposa de los cantares que busca desolada al amado de su corazón, donde debéis colocar el centro de vuestra vida, de recogimiento, es en Jesús. En Jesús del todo bueno y amable, porque sólo en él hallaréis libertad sin trabas, sin trabas, verdad sin nubes, santidad en su propio manantial. A vosotros que vivís de la Eucaristía, dijo Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Es de notar que Jesús mora en nosotros en proporción de lo que nosotros permanecemos en él. Con ser él quien nos atrae a esta unión, nos la hace desear y nos cautiva contentándose en lo que a nosotros nos corresponde. Con que le ayudemos con nuestras escasas fuerzas. Y ahí el poder y la fuerza de este santo recogimiento. Es un moral recíproco, una sociedad divina y humana, que se establece en nuestra alma, en nuestro interior, con Jesucristo presente en nosotros por su espíritu. ¡Wow! Me encanta el tema de hoy. A ver, quisiera seguir leyendo porque es interesantísimo, pero, no sé, hoy al menos no siento aquella prisa interior, esa gula espiritual de seguir leyendo y tragando todo esto. Yo solamente me quedo con la siguiente frase larga, la siguiente afirmación. El hombre no ha nacido para quedarse en el bien que hace, lo cual sería rendir un culto de idolatría a las obras. ¡Toma ya! Tampoco deben ser las virtudes el fin principal, pues solo son un camino que se sigue, pero no para quedarse en él. ¡Toma! Ni el mismo amor puede ser centro, a no ser en cuanto une con el objeto amado. ¡Toma! De lo contrario, languidece y sufre como la esposa de los cantares, que busca desolada al amado de su corazón. Donde debéis colocar el centro de vuestra vida, de recogimiento, es en Jesús. En Jesús del todo bueno y amable, porque solo en él hallaréis libertad sin trabas, verdad sin nubes, santidad en su propio manantial. ¡Qué belleza estas frases, estas afirmaciones! Hay que reconcentrarse, de fuera hacia adentro. Esto es el recogimiento. ¡Cuánto recogimiento me falta a mí! Si os habéis fijado bien, incluso habréis escuchado el teléfono que me llamaba, que me sonaba. Bueno, hay que recogerse. Ni las obras, ni las virtudes, ni el amor. Solamente el encuentro con el amado. Pues venga, recojámonos. Busquemos a Jesús en este momento de silencio. Buen día, no. Volvamos a Jesús. Bueno, no. Gracias. 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 VENI SANTE ESPÍRITUS 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 Amén. 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 que es suplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et iubilatio, salus honor virtus quoque, sitet benediccio, procedentia potroque, comparsin laudatio, amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Parácrito. Bendito sea la excelsa, Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa, inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Dios, María Santísima. 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 Muy bien, terminamos ya la basanta Estoy bien acompañado con mi mamá Aquí detrás Ahí sí, las madres siempre van detrás de uno, ¿verdad? Termínate el desayuno, ponte el jersey Y coge un paraguas que está lloviendo Entonces las madres siempre nos tienen locos ahí La mamá, detrás, detrás, detrás Bueno, como sea Nuestra querida mamá del cielo Pues la necesitamos, la necesitamos Mucho Que nos proteja, que nos guíe Que nos oriente en este tiempo Tanta gente vive confundida, muy confundida Dicen, no puedo creer en la Biblia Porque está escrita por hombres Y en cambio se creen el periódico O la publicación del Facebook Porque eso sí que es la verdad absoluta Y eso sí que no lo escribió un hombre Lo escribió, ¿quién? ¿Un extraterrestre? ¡Ay, Señor! Pues venga, que María Guarde vuestro sueño Guarde vuestro cuerpo, vuestra alma Nos vemos mañana, si Dios quiere Que descanséis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!